¡Señor Cano! Fecha número 5 del campeonato clausura 2019. Los Icardi se enfrentaba a Ondos Baldo en Banade. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Cómo le va, señor Cano? Así es, segundo partido de la jornada. Ahí los vemos a los muchachos en el protocolo. Naudi, el árbitro venezolano. ¿Cómo salían los Icardis? Con Cristian Mazzaro, Brian Bullaude, De Castro, González, Delgado, Décima, Molina, Galván, Ortiz y el mono Gonzalo Villalba. Con el número 22 que le digo, jugaba su segundo partido en el día. Había jugado también a la mañana en Platense con el conjunto de Saavedra United. Acá tenemos el dibujito. Tres en el fondo, tres en la mitad y un solo delantero, el paraguayo González, que le cuento, fue la figura de la fecha. Ondos Baldo respondía con Orcajo, Silva, Navarro, Pacahuala, Lombardi, Obregón, Cortés, Díaz, Domínguez, Piedra. En el arco Córdoba dirige tácticamente Calvin Dunwall. Muy bien, muy bien. Parece un partido entre el Palermo de Italia y el Alasio de Italia. Los colores de los dos equipos. Acá vemos Ondos Baldo con un 3-3-1 con el regreso de Wally Cortés. Así es, usted que es un amante de la serie A, Team del Calcio italiano. Y ahora sí nos vamos al partido. Le cuento muchísimos goles. Sí, 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 sí. Muchos goles en este partido en el que no pude asistir, lamentablemente, a toda la fecha. Claro, usted estaba meditando la sede de Platense. Nos vamos al minuto 12. Viene acá el tiro libre. Queda el rebote. A ver, acá no la pudo sacar Orcajo. La pelota que vuela por los aires de Banade. A ver, va Delgado el derechazo. Y a cobrar, se ponía el 1-0. Me parece que hay un desvío. Bien, por Delgado que había tenido en la fecha anterior un partido muy, muy destacado. Bien lo habíamos dicho en ese partido. Pese a que salió de figura José Mazzaro como arquero el otro día. Sí, sí, sí. Jugó bien Delgado. Acá tenemos la repetición. Mire, queda primero esta pelota. Controla Orcajo, que estaba jugando con la pechera número uno. No sale la pelota. Mire, el control es de Mazzaro. Le queda a Delgado que amaga. Saca el derechazo y hay un desvío en el Kaiser Silva. Así es, así es. Eso ayuda también a la trayectoria para que rompa la red. Sí, se ponía el 1-0. Activa tu modo deporte con MD camisetas. Cazacas espectaculares, señor Cano. Calidad ante todo. Yo ya lo activé, Mario. Míreme, míreme lo que tengo puesto. Unas hojotas de MD camisetas. Mírela. Sí, extraordinarias. Le digo, y acá el que activaba el modo deporte era Wally Cortés, que debe estar muy contento con la victoria de su amado River Plate. Claro, sí, sí, sí. Fue a la cancha. Vi las historias de Instagram. Sí, sí, también lo vi, también lo vi, señor Cano. Un abrazo grande para Wally. Minuto 17. Va Cachabacha, va Mazzaro. Intenta salir jugando Delgado y recupera bien Domínguez. Qué pasó y ganó el 10. Qué rápido, qué es el derechazo. Y se ponía el 1-1. Qué jugador es Domínguez. Y hoy por hoy es el mejor jugador, me parece, de Ondo Osvaldo. Es el que más dinámica tiene, el que más marca goles en el equipo rosa. Así que bien merecido también lo tiene. Sí, es un revulsivo. Un jugador que marca la diferencia. Acá le digo, ya teníamos la GoPro desde abajo del arco. Se ríe acá la horita. Nos vamos al minuto 20. Va Navarro a ver el zurdo. El pase corta bien la defensa de los Sicardis. Y se viene la contra de los Sicardis. Sí, va Delgado a ver el 10. Se junta acá con décima David. La pelota es para Cachabacha. Va a venir el centro. Este es un golazo del paraguayo González para poner el 2-1. Buenísima la recuperación, la jugada, el centro atrás y la definición de César González con el pulgar hacia arriba. Pulgar y besito, le digo, de González. Una hermosa jugada porque todo parte de una recuperación en defensa. La jugada por la banda derecha, el centro y de primera. ¿Cómo viene? Así es, así es. Como debe ser. Nos vamos al minuto 21. El mono Villalba sale jugando por abajo. Se mostró muy participativo. Cachabacha, Mazaro. También Jonathan de Castro. Y la pelota es para décima David. Va el 11. Qué lindo. Caño que tiró. Sigue la jugada. Y este derechazo 3-1. Lo hizo de Castro. Lo hizo de Castro. Un golazo, eh. Tremendo. Lo voy a notar. Discúlpeme. Ahí otro besito para la cámara. Con dedicatoria. El gol del número 7. Jugando por esa banda. Preferiblemente los Sicardis. Por la banda derecha en ataque. Bueno, el caño. Y después la definición. Un golazo. Sí, es un hermoso gol. Anótemelo. Puede ser como posible gol de la fecha. O también como lírico de la fecha. Porque es un lírico productivo que termina en gol. Totalmente de acuerdo. Nos vamos al minuto 22. Va Pacaguala. A ver el 4. Se junta acá con Córdoba. El derechazo es largo. Sigue la jugada. Me parece que es Díaz. Y engancha. Y le queda Navarro el zurdazo. Y bien el mono. Bien el mono Villalba. Fue figura a la mañana. Jugó en CD Platense. Y ahí el remate de Navarro. Parecido a Puyol de lejos. Sí, sí, sí. Le digo, oiga, qué estado físico del mono, ah. Se jugó dos partidos. Usted no puede jugar ni la mitad de uno. No, para nada, para nada. Pero bueno, los Sicardis casi siempre jugaban campeonato a la mañana. Y después venían a gol de la noche. Claro. Le digo, tiene un muy buen estado físico. Pese a que algunos ya son, tienen más o menos nuestra edad. Quizás algunos un poco más grandes. Claro, exactamente, exactamente. No tienen la juventud del Cascarrabias. No, claro. Ni tampoco de Damián. Claro, no. Nos vamos al minuto 4. Traban acá. Va Navarro. Qué lindo. Caño. Qué tirón. Navarro. Navarro, por favor, sobre González. Y después quería tirar otro, ¿eh? Tremendo lo de Navarro. Lo voy a anotar para los líricos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy lindo lírico. Limpito, le digo. Sí. Espectacular. Nos vamos al minuto 10. A ver, acá va a venir el tiro de esquina. Queda el rebote y sale Lombardi. Sale Nico. Viene la contra de Onda Osvaldo. No recuperan. Los Sicardis, perfecta. La jugada ya está buena. La pared. Y el que termina poniendo la cuarta es, me parece que Delgado. Así es. Otra vez Delgado llegaba al gol. Una muy buena jugada de nuevo de los Sicardis, ¿eh? Sí, en el segundo tiempo le costó a Onda Osvaldo atrás. Cometió algunos errores. Quedó muy desprotegido en el fondo. Y lo aprovechó muy bien Los Sicardis, que tuvo a un González inspirado. Sí, tal cual. Totalmente, totalmente. Nos vamos al minuto 11. Va nuevamente González. Mire de dónde sale el 9. La movilidad que tiene para moverse por todo el frente de ataque. Va jugando con Buyaude. A ver, Brian, el 6. Enganchó muy bien y juega con Cachabacha. Va Mazaro. Sigue el 5 para González. Y ya teníamos la manito. Así es, llegaba el quinto gol de los Sicardis. Otra vez César González. Y un golazo. Ahí estaba José Mazaro en el banco, ¿no? José Mazaro aplaudiendo. También las chicas ahí alentando al conjunto de los Sicardis. Que le cuento, necesitaban ganar porque en la previa del partido los Sicardis llegaban últimos en la tabla. Y con este triunfo suman cuatro puntos. Igual que Onda Osvaldo lo pasan por diferencia de gol. Está muy peleado. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ambos equipos tienen posibilidades de clasificación. Y va Buyaude. Va el 6. Se junta. Cae el derechazo. No te puedo creer. Se le escapó esa pelota a Córdoba. Y el que termina empujándola es González. Se me va a los bloopers Córdoba. A los bloopers Córdoba. Lo anoto por las dudas en la libretita azul. Y hat-trick de César, ¿o no? Claro, la verdad que le digo, ya perdí la cuenta. Pero sé que hizo cinco goles. Acá, mire, una jugada desafortunada porque se le escapa el remate a Córdoba. Que más allá de este error lo hicieron trabajar. Y acá sí responde muy bien Córdoba. Desviando esa pelota al tiro de esquina. Bueno, tranquilo Mario, tranquilo. Ahí vamos a ver la reacción. Me hizo asustar. Yo estoy medio afiebrado, medio tirado. Y después de repente, muy buena. Ahora entiendo por qué reaccionó así, Mario. Claro, imagínese la pelota que saca. Porque aparte hay un desvío. Era muy complicada. Anóteme, esta también es una muy buena tajada. De Córdoba, y va Domínguez. El derechazo queda acá, el rebote. Y el que pone el descuento es Lombardi. Nico, 6 a 2 arriba, Icardis. Bien por Lombardi. Ahí vamos a ver el descuento de Ondos Baldo. Algo le decía Obregón. Ahí vamos a ver la repetición. Me contó que Lombardi fue elegido figura de su equipo. El jugador destacado de Ondos Baldo, ¿no? Sí, sí, sí. Jugó muy bien Lombardi. También lo hizo Domínguez. Que de hecho es el que convierte el primer gol. Y acá en el segundo, genera el desborde para tirar ese centro. Acá, mire, un nuevo centro. Sacan la pelota y se viene la contra de los Icardis. Recupera el Kaiser. Qué bien que trabó y ganó las peleas todas. Silva, el derechazo y un atajadón de Villalba. Increíble. No se le da el gol a Matías Silva, que ha tenido algunas de estas jugadas. Sí, sí, sí. Tuvo varias en el campeonato. También en los amistosos. Merecía hacer el gol, ¿eh? Sí, pero ahí está el mono. Y el mono, le digo, es un arquero. De Quilates va a Buyaude. Sale jugando desde el fondo. Los Icardis, el bochazo. Mire las libertades que tenía el conjunto celeste. Una muy buena jugada individual. Y otro gol de González. Otro gol del paraguayo César González. Una noche soñada para César. Mientras veíamos ahí a otro de los equipos que se preparaban. Sí, ahí estaba Nesquik haciendo, preparando la estrategia para su partido. Antego Riti. Una muy buena jugada individual en el mano a mano. Y luego la definición cruzando el remate. Ahí vemos en este lindo ángulo que nos regala la dobro. Claro, ese ángulo le encanta a usted. Nos vamos al minuto 20. Faltaba poco para que termine el partido. El saque de banda. El mono Villalba que rechaza la pelota. Y se viene la contra. La pisa muy bien Cachavacha Mazaro. Va a venir el centro. Sí, se pone el 8 a 2. Otra vez completamente solo González. Tremendo, tremendo lo de González. Bueno, sí, es verdad que también entraba sin marca alguna al área de Ondos Baldo. Y marcaba, yo ya me perdí. ¿El quinto era este? El octavo, el octavo, señor Cano. No, pero de él, digo. Ah, sí, me parece que es el quinto en su cuenta personal. Sí, espectacular, le digo. Nos vamos al minuto 21. Mire, recién le terminaban de convertir el gol al conjunto de Ondos Baldo. Juegan rapidísimo. Queda mano a mano y ya está. Y mire cómo salva con el rostro el mono Villalba. Tremendo pelotazo. Un cara dura el mono Villalba. Todos lo sabemos. Y acá lo demostró. Tremendo. Oiga, fue un bombazo, le digo, de Obregón. Y el arquero, ahí arriesgando el físico, lo peina su compañero de Castro. Y algo bromeado ahí también. Con Wally Cortés le volaron la gorra. Le digo, desde el banco en este momento, algunos chistes tiraron, le digo. Me imagino, me imagino ahí. Son muy jocosos. Vamos al minuto 24. El taco es del Kaiser Silva y recupera a Buyaude. Otro de los que jugó un muy buen partido a Buyaude. Bueno, acá lo quemamos. Y mire, perdió la pelota. Y acá salva el mono Villalba. Pero el árbitro dice que estaba afuera. Y cobra mano y lo amonesta. A ver, a mí me parecía también que sí. ¿Usted qué dice? Creo que sí. Sí, sí, sí. Acierta el árbitro. Mire, clarísima. Bien, Naudi. Ahí, ahí nos congela la producción, la imagen. Está fuera. Bien, y no lo quemamos a Buyaude. Usted lo quemó a Buyaude. Nos vamos al minuto 25. Se terminaba el encuentro. Va el derechazo y la pelota que pega en el palo. Tremenda bomba de Wally Cortés. Espectacular. Sabemos todos la gran pegada que tiene Wally. Vamos a ver ahí la repetición. Está en cámara lenta. Imagínese la velocidad que iba. Oiga, estamos viernes y se sigue moviendo ese arco. Le digo, no había tiempo para más. Ganaron los Sicardis. 8 a 2, Santiago Osvaldo. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Muchas gracias. Igual, gracias a mi compañero también pudimos ganar este partido. Y fue muy complicado. Primer tiempo, no pudimos remontar nada. Pero el segundo tiempo nos salió todo. Bueno, hoy marcaste muchos goles. El equipo venía último en la tabla. Necesitaban ganar para levantarse un poco. Y también está peleada la tabla. Sí, está muy impeleada la tabla. Pero, como te dije, gracias a mis compañeros también pude convertir varios goles. Y nada, agradecerle a ellos también. ¿Cómo lo ves a los Sicardis de cara al futuro? ¿Pensás que están para clasificar entre los cuatro primeros? Sí, sí, estábamos bastante bien. Ahora trajimos refuerzos y estamos como para pelear con otro equipo. Y la verdad que fue un partido raro. Porque empezamos muy bien. Nos comimos un gol boludo. Perdón por la palabra. Y después se nos fue. Se nos escapó demasiado. Pensando en lo que viene, ¿cómo lo ves al equipo? Venían de una muy buena victoria ante Nesquik. Bueno, hoy les toca perder este partido. Está todo muy peleado también. Sí, yo creo que si volvemos a jugar contra Nesquik, tenemos chances. Y no nos puede volver a pasarlo de esta noche. Yo creo que pudo haber sido una mala noche. Porque ahí nos confiamos de más. Y nada, no nos puede volver a pasar. ¿Cómo lo ves al equipo de cara al futuro? ¿Pensás que pueden meterse entre los primeros cuatro para clasificar? Y yo creo que sí. A ver, si no pasa como te dije. Si no nos vuelve a tocar una noche así, yo creo que podemos tener chances. Pero nos tenemos que volver a unificar como grupo. Y nada, meter más huevo en el partido. Venir más metidos. Gracias. 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 Gracias.